¡Mucho cartón! ¡Eh, jeje! El día de hoy El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Hoy me propongo me propongo armar el deck Gouki con las gemas que tengo. Eh, a ver. Aquí yo tengo aquí está. Miren. Tengo solamente un cobra torcido, creo. Porque me salió a la vez pasada en la Selection. Aprovechando que llega a la Selection pues voy a tratar de a ver si saco algún Gouki de ahí y después ir a la caja. ¿Se dan cuenta? Lo único que me falta son los pinches Gouki de Main Deck. Todo el más ahí está. Porque pues estuve abriendo cajas donde viene, ¿no? Entonces pues vamos, vamos, vamos. A ver. Primero que nada hay que reclamar estas gemitas de la nube. Universario. Estas son de unas ranqueadas y mil. Ojo, esto lo estoy grabando justo el día del aniversario, así que todavía no tengo el ticket SR y UR del sueño. Sin embargo, si resulta que hay un punto en el que veo que me renta más ya no seguirá abriendo y mejor debido a que X circunstancias ya tenga suficiente, excepto una UR y un SR, pues me detengo ahí y hacemos como que si lo completo, ¿no? Porque pone dos tickets ya se completa el deck, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar por la selección, ya que de ahí quiero la crackdown y quiero este, a ver, si otra cosa viene ahí, a ver, especial, no, no, la selección nueva, la super mini de la vez pasada. Ahí viene crackdown, viene security dragon que nunca me salió. Si me sale lo match match no me enojo. Y pues del goki viene el raíz corpio, el cobra torcido y el super ex. Así que pues, no veis tantitos que está grabando. Y, déjame ver mis gemas. Tengamos cinco, así que son mil. Las mil que nos regalaron se van a ir aquí y los otros 4100 serán para la caja, lo cual nos garantiza por lo menos una vuelta. Todo depende de qué salga aquí. Así que primer sobre. Dame suerte, Blue Angel. Ah, sí, es cierto que a ti me tienen cosas Altergeist, no me acordaba. Goki, Goki, Miracle Fusion. También, sí, es cierto que también quería armar héroes, ¿eh? Pero es que el problema son los punches de Stratus. Aro, como la chingada. Selection Box. Vámonos. Rápido, rápido, rápido. Abrazo de oso. No mames, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Otra guerra y es un pincher. Quedan tres, quedan tres, quedan tres. No hay que desanimarse. No hay que desanimarse. Selection Box. Vámonos. Ya tiene este wey también, creo. ¿O no? A ver si ya tenía uno. Y creo que me salió aquí también, ¿eh? Quedan dos. Así que Crackdown queda descartada. No creo que salga. Pero algo Goki, ¿no? Por favor. Digo yo. No sé, se me ocurre. Ahí está el Rey Scorpio. Lo peor es que Rey Scorpio es el que se lleva a uno. No sé. Y bueno, salió brillante. Está bien. La última. Quiero Security Dragon. No mames. Venga. Twist Cobra. Doble Twist Cobra. Y ningún. Y ningún pinche Suprex. A ver, pues. Cajas. Cajas, 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 cajas. ¿Dónde estás es esta? Frame. Ok. Frame of Heart. ¿Cómo se llama? Frame of Heart. Ok. ¿Qué hago? Dice una gata. Ay, ¿qué hago? Tintor. Uno. Ok. No sé qué verga. Octocussi, digamos. Evo Force. ¿Qué hago? Ah, ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. Es una mágica. Mayakashi Winter. Y aquí hay otra cosa, es un mono. Ya tengo tres Twist Cobra. Bueno, mi ticket de CR seguirá otra cosa, entonces, porque pues aquí están los Twist Cobra, ¿verdad? No mames, voy a acabar con más Twist Cobra. Ya, ya, ya me vi con cinco Twist Cobra. Pinche Selection Box, no debía haber ido. Así es esto del Duelink. Venga, pues. Tiene que salir entonces, por lo menos uno del pinche Suprex. Y al dar el inicio, buscarlo, el segundo. Va a ser un niño Mayakashi. Un abrazo de oso. Ahí dice gata, estoy abriendo sobres. Se cae, dije. Un Tengu. Un Tengu. Va a ser el Skiff, no creo que salga lo último. Ah, no, este sí me había visto que pasa de aquí. Venga, pues. 3.600 gemas todavía. Aquí, 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 aquí. ¿Qué va? Hay otra magia. ¿Mayakashi Return? ¿Será que entonces? Voy a acabar jugando Mayakashi antes que Goki. Y lo brotica. Ah, ya, sí es cierto. Viene esta cagada aquí. Y aparte, no la tenía. Ah, sí es cierto, ahí viene una cosa de Shiranui. Aquí el pintor. Hay un Klo. ¿Cómo? Como, Kaiser. Nada, no vino. Bueno, sí, pero no. Gata, por favor, tranquilízate. Venga, 70. y esa es la mágica skystriker, la que los hace invulnerables, creo, esa es buena, esa si me gustó, como bien saliera, la puedo, ah, aquí está su prex, voy a saltar, voy a saltar y salió otro de estos pendejos, debió haber venido aquí primero, de verdad que lo pienso, y voy a reiniciar, si, 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 no, me vale verga que con amiguita, ya sé que le voy a fondear al muchachón, me importa, resetbox, con los 3000 que tengo, abro, 1, 2, 3, 4, y 4, 8, ah, si, eh, chance, le doy la vuelta entera y se me sale, oh, será que si salimos con los 3, la escorpión, pero este pendejo es su prex, digo, y no tengo que gastarme en ningún ticket de ensueño, venga, 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 vencida en la caja, le voy a haber dado 2 o 3 reinicios, verdad, jeje, jeje, maldición, aquí vienen cartas ninja también aparte de esa, que es, que es, que es, que es, que es, de aquí, a ver, no, o sea, todo el, los que sé que me gusta, pero me gusta aquí para Duelinx, digo, no, para Goki, verdad, pero sí para otros expodias, así como también está la que destruye, creo, son las únicas 2 que hay, re random ahí, que de repente meten cosas al azar, para que algún día, y luego ni siquiera es como voy a conseguirlas, ¿no?, porque cuando llegan a llegar esos architipos, las van a re imprimir, las van a poner en la caja, siempre le hacen así, a ver, buen de la jique, o cacharre, ah, entonces hay 3 cacharreks en el juego, este güey, si hay 3, pero igual no lo quería, qué cagada, y queda un sincro y el superex en la caja de URs, nice kit, 80, venga, ya no quiero re escorpios, por favor, ni tuís cobras, ajá, Sword Saga, venga, igual aunque venga el Sword Saga, creo que inició ese güey, ajá, Evolution Breach, uff, uff, esto brilla demasiado para no hacer algo bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, igual salió al sobre 70, y quedan, ¿cuánto queda?, ¿cuánto va?, otro reset, sí, 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 dale, otro reset, miren, esto va perfecto, 3 tuís cobras, 2 re escorpios, pues total, ¿no?, y el, este güey, lo único que necesitamos es que salga ese güey, ya, total, si salen repetidos los tuís cobras, pues qué chingado, ¿no?, entonces, alcanzó para todo, a diferencia, a diferencia de cuando voy a hacer la despensa, me alcanzó para todo, jeje, jeje, ese no era un chiste, por favor, suscríbanse a miembros del canal, jeje, en verdad sí es un chiste, no mames, pero sí suscríbanse, no mames, aquí que viene, ocho, vámoslo en hielo, ¡ah, esa cagada!, petida, aquí, es una mágica, ya tengo 3 mayakashi retorno, mayakashi, solo por curiosidad, a ver, mayakashi, no me ha salido hasta su necro, no me ha salido esta, ni donde están peinando al pinche fantasma, bueno, no, es, yo creo que, este, estas madres las pinches, mayakashi no los podría jugar, por mucho que me hayan salido varias cartas, tengo aquí, hablando de cartas, ahí está, winter, mentor, evo force, no evolution bridge, esto no es, ni se usa, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así, 10, nada, no viene nada, así, lo he dicho, no viene nada más, en esos que subraban, venga pues, como me encantan estas ofertas, de 25, de 25, este, gemas por sobre, venga, no te me escondas, pinche, este, super ex, curivos peinteadores, gruengel, dime que está bueno esto, dímelo, dímelo, bueno, tatsun necro, no me había salido en las tres vueltas que ya, bueno, dos vueltas que ya, la tercera apenas, el tatsun necro, se está portando muy bien, el, el sobre, hasta me da miedo continuar, de repente, que ustedes digan, satón, se va al fondo todo lo que necesitas, eso quiere decir que mis tickets, de ese año, los voy a poder invertir en alguna otra cosa mejor, eh, octopussy, este, fue una tirada con nada, yo por decir que se está portando bien, dijo, ah, sí, ah, sí, puto, pues toma, venga, diez packs, pues, otros diez, y llevaríamos la caja a la mitad, aquí hay algo, no, no había nada aquí, aquí sí tiene que haber algo, el segundo cacharreco, y aquí, de aquí, voy a ver si ya tengo tres de esas, Qué extraño el ratio de salida De los De estos pinches mayakashi Porque De algunas ya salieron tres Y de otras ninguna Skip Venga pues Que queden 40 Y nunca salió el synchro Tampoco de los mayakashi El ue Ah esta no me había salido Dado se está peineando Qué bonito Dije 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 Es un mono ¡Aquí estás! ¡Uff! Ya ya vamos Ya no Es lo último Que vamos a acabar de abrir No se pone no viene en negro Ah perro Perro Uno más Terminamos el deck Y sobraron 850 gemas O sea Una mierda Pero sobró Vamos a ver Go Y aquí está Y aquí está Porque sigue saliendo así ¿Qué faltó? ¿Qué mierda? Ya sé qué faltó El security dragon Está completo Pues se viene del profile De Goki Entonces Al canal Amiguitos Qué bonito Qué bonito No No lo cambies No lo cambies Ay La virga Vino más Qué pinche suerte Más perra chingona Y sobre todo ¿Por qué? En la segunda Y tercera vuelta De la caja No salió Twiscobra Es cierto Nunca salió Twiscobra En la caja Este En la caja De De estos güeyes De los Donde vienen los Goki Ese me salió En la Selection Y los dos Goki Twiscobra Que tengo Son Este Brillantes Ah perro Perrito Perrito Pues bueno El mejor Paco Pening De la historia Hasta ahora El mejor Gracias por ver El video Me voy feliz A dormir Este Pues suscríbanse Compartan Comenten Nos estaremos viendo En otro videito Bye ¡Suscríbete!